En esta ocasión no te voy a pedir que me regales un like, a menos que veas todo el video y te haya gustado. ¿Qué tal? Buen día. Hoy nació mi camada muy débil y no sé qué hacer. Bueno, esta es una de las preguntas que se hacen muchas personas y que las pueden googlear o poner en YouTube o hacérmela con tal frecuencia que nos digan Hoy nació mi camada muy débil y no sé qué hacer, no se pueden ni mover, lloran muy tenue. Bueno, pues les habla su amigo Alejandro Salinas del Creadero Cali Bulls y hoy les voy a decir qué hacer en dado caso de que su camada haya nacido muy débil. Aquí les voy a mostrar una pequeña camada que fue así como nació. Aquí la tenemos. Es una camada de cinco cachorros bebés. De inmediato nos podemos dar cuenta que ellos han nacido débiles por la forma en la que lloran y la manera en que no se mueven. El que hoy quiero es muy tenue y es largo y no tienen mucha fuerza ni para moverse ni para llorar. No te olvides de ir a la parte de abajo de este video donde te hemos dejado un link que te va a llevar a nuestro canal de Telegram donde compartimos información que no encontrarás en YouTube. Bueno, pues una vez que han identificado que su camada de cachorros es muy débil porque lloran muy suave, porque no se mueven, porque no pueden abrir el hocico, porque no tienen fuerzas para mamar de la madre, entonces lo que tenemos que hacer es sondear. Ya sea sacándole el calostro a la madre o teniendo un sustituto de leche maternizada de los de mejor calidad, pero todo ello nada más va a ser en lo que agarran fuerza. ¿Cómo lo vamos a dar? Hay personas que podrían darlo por forma de goteo, pero es muy peligroso. Hay personas que podrían darlo con una mamila y también es muy peligroso. Sobre todo cuando están pequeños. Tenemos otros tutoriales donde les decimos por qué es peligrosa la mamila. Entonces lo principal que podemos hacer en este caso, cuando los cachorros están muy débiles, es tomar una sonda. Tomar una sonda y una jeringa para que con ella podamos meter la leche directo en el estómago de nuestros cachorros bebés. Ya saben, la leche siempre tibia, ni caliente, ni fría, si no podemos hacer otras afecciones en los cachorros. Y prácticamente con ello, cuando pase una o dos comidas, en la segunda o la tercera comida, ya los cachorros ya tendrían que haber agarrado nuevamente fuerza. Y prácticamente ellos ya podrán mamar directo de las tetas de la madre y comer aunque se llegaran a tardar de 40 minutos a una hora o más. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like. Pero sobre todo, no dejes de suscribirte para que seas el primero en saber cuando subamos un video más como este.